La huella es total, escucha, pueblo de la ciudad. Están en estos momentos el Sindicato de Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud, quienes hoy, su tercer día ya, están en esa manifestación por los alrededores de la Plaza de Armas. Ya tiene más de 70 años construidos y ahora se están cayendo, todas las paredes se están corroídas. Por eso no hay camas, no hay ropa para los enfermos, no hay medicina. Por eso es que estamos nosotros en la calle y no hay solución. Y no hay solución. Y no hay solución. En Costa Sierra y Selva. ¡Apaguen es total! En Costa Sierra y Selva. ¡Apaguen es total! En Costa Sierra y Selva. Esta manifestación en su tercer día de Huelga Indefinida. Están viendo ustedes los integrantes del Sindicato de Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud. En Costa Sierra y Selva. ¡Apaguen es total! En Costa Sierra y Selva. ¡Apaguen es total! Aquellas autoridades que hoy día van a dejar la municipalidad, preferimos que como una última opción, pueden ustedes reclamar, comunicar a Lima, de que el pueblo de Cañete ya está en marcha, que está en la lucha. Y le damos la bienvenida también al nuevo alcalde, porque sabemos que como joven, como cañetano que es, él debe luchar junto a su pueblo para que el hospital del Seguro Social sea construido nuevo. Necesitamos un nuevo hospital, necesitamos medicina, necesitamos médicos de especialidad, necesitamos curólogos, necesitamos cardiólogos, necesitamos neurólogos que no lo tenemos. Por eso, si no hay solución, ¡la guerra continúa! Si no hay solución, ¡la guerra continúa! Si no hay solución, ¡la guerra continúa! ¡Sos a quien se va! ¡La guerra es!